Hoy conoceremos a los Coya. Los Coya se ubicaban en el norte de Chile, en la cordillera de los Andes, un lugar con mucha altura y mucho frío. Confeccionaban sus ropas con lana de vicuña, alpaca y llama. Su idioma o lengua era el aymara. Se ubicaban al pastoreo de animales y al cultivo de papas y maíz. Realizaban ricos platos como el locro, que era una mezcla de maíz, carne y papa. Bien disfrutaban del rico mate. Ellos creen y protegen a Pachamama. También veneran al Inti, dios del sol. Sus viviendas eran de piedra y techos de paja. Cuando algún miembro Coya se enfermaba, utilizaban los cataplasmas, que eran preparaciones hechas de barro con hierbas para las molestias de algunos dolores sufridos. También existía el componedor de huesos. Era un curandero que hacía ciertos movimientos para mejorar el dolor en los huesos. La bandera que representa a los Coya es la bandera aymara. Hoy en día, siguen existiendo el grupo llamado los Coya. Viven en el norte de Chile y mantienen sus tradiciones y costumbres. Hola, Ian. Espero que te encuentres mejor. Supe que estabas enfermito. Espero que te hayas recuperado, que haya sido algo muy pasajero. Te cuento que la misión del pueblo Coya es buscar tres animales que representen a este pueblo. En el video mostré a varios, así que ahí puedes escoger algunos. Recuerda que los camellos no son parte de la cultura chilena, ni tampoco de los pueblos precolombinos. Así que te invito a buscar animales de la cultura Coya. Realiza un afiche de cada uno de ellos y escribe su nombre. Si quieres ponerle más creatividad, también puedes hacer animales con plasticina o puedes plegar animales o puedes hacer alguna obra de arte sobre los animales que viven en el pueblo Coya. Que tengas bonita noche y nos vemos pronto.